Y todo lo que no ha pagado la Generalitat lo hemos pasado a pagar nosotras y nos deben más de 40 millones de euros solo para las escuelas infantiles. Bueno, pues eso evidentemente nos lo tienen que devolver porque es una política básica para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. En vivienda lo mismo, en vivienda tenemos un consorcio donde el 60% es de la Generalitat, el 40% es del Ayuntamiento y nosotros estamos pagando el 90% de la política de vivienda en Barcelona. O sea, por cada 100 euros que pone el Ayuntamiento de Barcelona en política de vivienda por habitante, la Generalitat solo pone 23 y el Estado menos de 10. Es decir, es el mundo al revés. Estamos cubriendo los recortes de la Generalitat y del Estado con políticas del Ayuntamiento cuando tenemos menos recursos que las otras administraciones. Entonces, estamos haciendo muchísimas cosas en Barcelona, pero necesitamos que se recupere la capacidad de inversión por parte de la Generalitat y del Estado para poder abordar esa crisis de vivienda y esa emergencia habitacional que tenemos.